Llegando a la vuelta, llamada a la hermosa, navega el resguardo. Bueno, estaba presentando aquí a las hermanas Ibarra, tres chicas hermosas por cierto, jovencitas. Y se presentan cuando mañana en Villafañe, ¿no? Mañana en Villafañe, a las nueve y media de la noche, el día domingo en la Nueva Pompeya, a las cinco de la tarde. Y después ya tenemos cronogramas que son para noviembre en Bolivia, en enero vamos a La Rioja y a Chile. Qué bueno, así que Formoseñas están llevando nuestra música al estilo que ustedes hacen al extranjero, a Bolivia y a Chile, dos países hermanos. Y a otras provincias también, ¿eh? Así mismo, por suerte. ¿Nos podés decir para aquellos que quieran contratar a tu grupo, a quién? Tienen una página Facebook, ¿no? Tenemos una página oficial, que es las hermanas Ibarra. Y también tenemos Facebook, que es las hermanas Ibarra. Y un Facebook anterior, que era las hermanitas Ibarra, que en ese entonces éramos cinco mujeres. Y eran hermanitas, ahora van... Éramos hermanitas. Sí, éramos chicas. Y las otras dejaron. Ahora lo integramos a Cristian, él es un novidente, es baterista, también canta. Hacemos variación, hacemos música chamamé con instrumentos, hacemos algunas que otras cumbias, todo nuestro estilo. Y después hacemos todo lo que sea música con pistas. A Cristian le quiero preguntar, ¿qué tal te tratan? ¿Tienen paciencia las chicas? Sí, muchas, muchas. Te tratan bien. Por suerte. Ah, convivir con tres mujeres no debe ser fácil, ¿no? Se ríe nomás él. Bueno, chicas, ¿con qué vamos? Un chamamé y después... Vamos a iniciar con un chamamé y luego vamos a hacer una cumbia. Lo hacen empalmado, yo las dejo. Bueno, muchísimas gracias. Un poco a la audiencia. Gracias. Gracias por venir. Música Nunca pensé que te iba a querer como te estoy queriendo Nunca te vi y tú estabas ahí esperando mis besos Nunca esperé encontrar otro amor sincero que me quiera Llegaste a mí, curaste mi dolor, me alejaste de penas corazón Tu inocencia me enamoró y llegaste a mi corazón En silencio nació el amor entre los dos Que tus ojos no lloren más, ni una lágrima Te prometo sonreír a mi lado Tu inocencia me enamoró y llegaste a mi corazón En silencio nació el amor entre los dos Que tus ojos no lloren más, ni una lágrima Te prometo sonreír a mi lado Vamos con una cumbia Y va sonando Música Tocale las cuerdas y a la mujer Tocale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la tocas no sueñas A la guitarra le tocas las cuerdas Y a la mujer Tocale las piernas Tocale las piernas Tocale las piernas Tocale las piernas Tocale las cuerdas Tocale las piernas Tocale las piernas de la tierra Eso siempre tengo en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra le toco un ratito y a la mujer, a la mujer otro ratito también Por eso siempre tengo en mi cuarto una guitarra y una mujer a la guitarra le toco un ratito y a la mujer, a la mujer otro ratito también A la guitarra tócale, a la mujer tócale tócale la izquierda a la guitarra tócale tócale la cuerda a la mujer tócale tócale la izquierda Muchísimas gracias. Bueno, así las hermanitas Ibarra nos han deleitado con este par de canciones. Primeramente un chamamé y seguidamente una cumbia. Bueno, retomamos aquí con nuestro periodista deportivo, el profesor de historia de fútbol, don Abel Ángel Fresco. ¿Cómo se llamaba su programa, don señor Fresco? El programa que hacía acá en este canal, Solo Fútbol. Y participaban los que hacían la revista Solo Fútbol de Buenos Aires. A veces nos sacaban las fotografías del programa allí. O sea que era un lindo apoyo que teníamos. Y bueno, yo quiero aprovechar para agradecer porque cada vez que vengo a Formosa me hacen sentir también, me colman de atenciones. Y entonces la familia de Alfonso Ojeda, también Rubén Ledés, Macachito Gómez, Miguel Adolfo de Lorenzi, Juan Carlos Guayman, Jorge Rivira, el hijo de don Jivel Rivira, un gran amigo que ya nos dejó. Y bueno, y Alejandro Conde, a todos, a todos un abrazo muy grande, muchísimas gracias. Mañana, Dios mediante, estoy viajando para Piraré. Voy a estar sábado y domingo allá y ya el lunes cuando regreso, ese mismo lunes parto para Buenos Aires. Decía hoy Rubén que se acuerda de las cosas lindas y que a veces las feas quedan en el camino. Y le voy a contar algo que imaginariamente me pasó a mí. Resulta que yo había comprado un portafolio y tenía dos compartimientos. Entonces dije, cuando vaya por Formosa, que no conozco nada, lo bueno que encuentro lo pongo en el número uno. Lo malo lo pongo en el número dos. Y así fue. Venía algo bueno al uno, venía algo malo al dos. Y fue pasarlo y no me di cuenta con el correr de los años. Resulta que el lado donde iba lo malo no tenía fondo. Entonces con el tiempo lo único que había quedado y adentro era lo bueno. Y me dice un amigo, tenés que arreglarlo el portafolio. Y yo digo, ¿para qué querés que lo arregles? Lo dejo así que es mejor. Quedó todo bueno. Quedó todo bueno. Y realmente aquí, en esta provincia, nacieron mis nietos. Aquí vine con mi hija. Buena parte de su vida pasó aquí, 40 años. Mi hija y mi nieto quedaron acá, Rubén. Y con mi nietita, entonces me fui a Buenos Aires. Ellos ya partieron. Pero de donde están me siguen ayudando. Y Dios acomoda todo. ¿Y sabe qué? Soy un agradecido de la vida. Y cuando puedo, me hago esta escapada Formosa que me hace mucho y bien. Por eso el abrazo para todos. Estoy pensando, señor Fresco, cumplió 80 años recientemente, ¿no? Sí. Y 40 vivió aquí justo la mitad de su vida. La mitad de mi vida acá. La mitad de mi vida. Y le reitero, y acá nacieron mis nietos. Vio el cambio que se produjo en Formosa, entonces. Vio todo el cambio. El Formosa de ayer y el Formosa de hoy. Además, además que los cambios precisamente vienen de las mismas conducciones. Porque Formosa era un territorio nacional y los territorios nacionales era donde se explotaba la gente tremendamente, donde las empresas, los gerentes ingleses, eran los que se llevaban todo. Y resulta que a partir de 1946 un gobierno popular del general Perón hizo el cambio. Al poquito tiempo ya, Formosa ya pasó a ser provincia. Se llenó el país de escuelas y de hospitales. Fíjate vos cuando algunos dicen, no, cuando están los, estos partidos populares no sirven. Se llenó de escuelas y de hospitales. Se llenó de trabajo. Como se hace ahora. La semana pasada cinco escuelas se inauguró en cuatro días. ¿Cómo no vamos a estar contentos por eso? Pero aquí en Formosa, no en otra provincia. Claro, pero ¿y cómo no vamos a estar felices? Y sí. Entonces, este... Y señores de escuelas, ¿no? Y señores de escuelas. La construcción que tienen. Y después uno ve las fotografías, ¿no es cierto? Y me acuerdo a lo que me tocó vivir. Y los cambios son muy grandes. Sí. Yo sé que a veces la gente quisiera estar mejor. Todo el mundo ambiciona estar mejor. Pero no hay que ser desagradecido. Hay que reconocer todas las cosas que se hicieron mejor. Así es. Acá me emocionaba mucho recién cuando veo entre estas fotografías. Una fotografía donde... La Formosa del ayer. Sí. Y veía el general Perón cuando venía de esta provincia. Y Perón tenía... El 2 de octubre del 53, pues. Tenía un cariño especial por esta provincia y también por la República de Paraguay. Cuando aún muy enfermo, a los pocos días cuando regresó de allá, ya falleció. Fue el último país que pisó extranjero. ¿Y por qué? Porque él se sentía. Él le devolvió todos los trofeos de guerra a esa guerra que no teníamos que haber participado de la triple alianza. Y la cureña que llevaba sus restos, llevaba entrelazadas la bandera argentina y la paraguaya porque él era general del ejército paraguayo. Así es. Rubén, estás en la agrupación de fútbol AFU4, ¿no? Sí. ¿Cómo anda eso? Y bueno, es una oportunidad que me da ahora para decirle a la gente... Hoy justamente estuvimos toda la tarde, por eso le dije a Tato que si me daba el tiempo iba a venir al programa con mucho gusto y bueno, repartimos toda la mercadería o la ayuda solidaria que estamos haciendo a aquellos muchachos que no tienen ningún tipo de beneficio. Sí, recuerdo que hablaste de eso la vez anterior. Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad para que la gente siga conociendo lo que estamos haciendo en forma seleccionada y lo hacemos con mucho gusto, con mucha satisfacción porque bueno, la solidaridad está en todos nosotros. Termina su carrera profesional y los años vienen encima y hay que ayudarlo. Así también. Y de paso quiero saludarle a Rubén Vidrio Almirón, un exjugador de Patria, compañero mío, que hoy está cumpliendo años. Así que para él también un abrazo. Feliz cumpleaños. Bueno, el saludo para siempre, para los muchachos que colaboran conmigo, a Yoyo Caballero, a Pablo Tabada Roja y a Felipe Ebregar. Así que bueno. Y que seguimos haciéndolo. Y los fundadores de la Asociación del Técnico de Fútbol Lacan Formosa, que tiene más de 30 años, y de la Escuela del Técnico de Fútbol. Así que Yoyo, muchas felicidades también. Bueno, y bueno, que la gente siga aportando cosas, que nosotros somos un enlace para que todo lo que puedan ayudar le llegue a esa persona que están atravesando principalmente por problemas de salud. Bueno, esa es la misión que hoy... Los achaques propios de la vida que vienen, ¿no? Y de los años también. Cuando están avanzando de lado. Bueno, esa es la misión que hoy me está tocando realizar. Y lo hago con mucho gusto con los compañeros de ese lado. Te felicito por ese trabajo realmente que es encomiable también, el de darle la mano al necesitado. Eso nos fortalece a todos. Seguro que sí, porque esa acción te retribuye a vos, es una satisfacción espiritual. Y aparte nos olvidemos la familia que siempre tuvimos la posibilidad. Yo tengo una familia numerosa, así que estarán mirando la tenis. Y para ellos también el cordial saludo que en todo momento siempre me apuntalaron. Bueno, vamos cerrando nuestro programa de hoy, ya llegamos a medianoche. Gracias, señor Fresco, por su presencia aquí y por su memoria prodigiosa, por esa historia como profesor de fútbol que tiene ahí en su CPU, como decimos, ¿no? Con términos modernos. Muchísimas gracias, muy agradecido, Daniel. Con usted, con Tato del Valle. Y el placer de estar frente a uno, reitero, de aquel independiente en el mejor momento de su historia que nos representó... De los años de gloria. ...Rubén González. Un abrazo grande y el cariño para tu familia, Rubén. Sabés que te quiero mucho. Bueno, te agradezco tu palabra. Bueno, bueno, ante estos momentos uno también se siente un poquito tocado, bueno, pero porque siempre nos viene bien escuchar ese tipo de cosas. Un reconocimiento de un historiador y yo de un hincha. Y también es recíproco para él y para usted también. Y bueno, como siempre, un saludo cordial a toda la gente que nos aguantó. Y bueno, que sigan bien en este programa que, como siempre, es muy importante porque es muy variado. Habla de todo, de la cultura, de todo, de todo, y bueno, eso a la gente creo que le interesa y se va enterando de poco también la historia grande que tiene Formosa y que... Claro que Formosa tiene mucha historia que compartir y hay historias olvidadas y ese es el objetivo de Pasión por Formosa. Muchas gracias. A ustedes gracias y que sigan con cada uno con su metier, como dicen, ¿no? Y a la audiencia les agradecemos por habernos acompañado en estas dos horas de historias formoseñas, a través del canto, a través del deporte, estuvieron las bibliotecarias, estuvieron la gente de la municipalidad con la cultura y entonces que pasen un excelente fin de semana cada uno de ustedes. A los boxeadores también, hoy es el Día del Boxeador, mañana. Bueno, que disfruten de cada uno de ustedes con sus seres queridos en este fin de semana. Gracias por acompañarnos. Pasión por Formosa, desde Dios de amores, sabia del dorado, reflejo del sol, fruto del quebrancho le diste a tu gente, detrás del petróleo, callada ilusión. Tras de los portines nació la provincia, norte de la patria junto al... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!